Hoy te tengo un vídeo de una cosa demasiada exótica que compré en MercadoLibre y como ya estás viendo se trata de una maceta que es bocina y lámpara a la vez bueno te tengo el unboxing y pues te enseño cómo funciona bien vamos a comenzando viendo la caja ves vienen, existen tres tonos distintos viene que es que puedes sembrar una planta real, luz, luz de 360 grados, batería larga duración y según bajos y pues la caja así es la caja vamos a abrirla lo primero que vemos es esto, la lámpara, la maceta en un tono azul en una bolsa y adentro vemos el cable ponemos la maceta, esta maceta es lo que dice ahí que aparte es una bocina bluetooth y pues tiene luz ya la vemos aquí, tiene tres puertos, el botón de encendido y emparejamiento el botón de play, el de la luz y el de carga como ya está viendo en pantalla si se ve con la luz encendida pues bueno vamos a encenderla, tarda un poquito ya está encendida lo primero que vamos a hacer aquí es emparejarla aquí está buscando el dispositivo para emparejarse y pues vamos a enseñarte una prueba de cómo se escucha y cómo es el emparejamiento al ser bluetooth es compatible con cualquier teléfono así que vamos al bluetooth activamos y aquí debe aparecer un dispositivo llamado K3 vamos a esperar que empareje aquí está, pulsamos en emparejar emparejado ahora vamos a hacer la prueba algo importante destacar es que esta bocina con la conexión bluetooth tiene un detalle interfiere un poco con la señal wifi provoca pues que esté lenta y pues vamos a desconectar y luego vamos a volver a conectar para abrir una canción y luego vamos a cerrar Música Bueno después de escuchar la prueba Vemos que esto si es una maceta Tiene un hoyito por si quiere sembrar una planta real Para que pase el agua y no interfiera con el cableado Honestamente ese tubo de metal no se para que sea Y aquí abajo tiene pues la bocina Es una bocina pues básica Yo se que no se puede transmitir la calidad real A través de un video grabado Pero pues de antemano te digo que no es la gran cosa Digo tiene un precio de 137 pesos Pero aun así no es algo que tu digas Wow espectacular como para lo que promete La caja que tiene un gran bajo Pero bueno esto es todo Y espero te haya gustado este video Te dejo la liga si gustas comprar la maceta Hasta un nuevo video